Pues estoy muy preocupado, estoy preocupadísimo, hombre, pero ¿cuándo una fiesta? Ya, pero... tú, tú que me conoces, dímelo, o sea, sin tapujos, seme sincero, no sorprendo ya, ¿verdad? A mí, lo tonto que eres siempre me sorprende, pero a niveles de... de... De ser descacharrante, por ejemplo, que yo siempre he sido muy descacharrante. Sí, eso es cierto. Ya no sorprendo como otra vez, ¿verdad? No, no eres tan descacharrante, no eres tan incorregible como antes yo decía, incorregible de en el canal, ya no eres ese. Es que noto como que estoy utilizando siempre lo mismo, ¿no? Las mismas expresiones, las mismas gracias, y ya la gente como que... Que, no sé, equivalente en Facebook, a lo mejor es a verlo y no darle me gusta. Sí. Que luego pasa mucho que... Esta persona lo han visto. He visto el vídeo y digo, pero le ha dado a me gusta, no le ha dado a me gusta. A la me gusta que luego mi jefe lo vea. ¿Por qué? ¿Por qué hacen? ¿No? Que no es una... Es lástima casi, yo prefiero que no le hagas. Sí, en riesgo con lástima. Si, en riesgo me enoja. Oye, ¿por qué no pone... Es que me gusta, me encanta, me entristece, no sé qué, luego me enoja. Y me fastidia mucho porque me dicen, me he reído mucho o me ha hecho gracia. Es que, fíjate tú, siendo... Pasé de las torres, o sea, como... Claro. ¿Qué pasa? Que por ser de las torres no puedo yo... A mí me dicen, pasé de un pueblo de cabras, no te cortas la cara cuando te afeitas. Pues, me estoy buscando, quizás, no estoy en la vanguardia, no estoy buscando cosas que a lo mejor miren hacia el futuro, sino que estoy viendo expresiones que siempre han estado delante mía, pero no he usado. Y, por ejemplo, una cosa que esté bien... En el archivo de Estados Unidos, del archivo de documento más grande del mundo, en la puerta hay un lema que pone, el pasado es el prólogo. Se podía ver, se podía ver como eso. Pero digo, por ejemplo, la expresión de una cosa que esté bien. No la había escuchado, ¿no? Sí, sí, la había escuchado, pero no la había explotado, no la había consumido. Y un amigo el otro día dijo que la quiere usar, y dije, oye, pues me apunto a ese carro. Me apunto a ese carro porque una cosa que esté bien es una expresión. Y además muy de consumida, muy de comparaje, de comercio chico. Ahora que nos hemos mudado a Vista Bella, por ejemplo, en la Plaza Bastos, una cosa que esté bien, ¿no? Pero sabe utilizarla, ¿no? Yo siempre digo, no sé, una cosa que esté bien. Creo que una cosa que esté bien sin el no sé, para mí no tendría... No, porque yo la veo como una expresión de alguien que sabe lo que no quiere, pero que no sabe lo que quiere. Fíjate que yo, el maldito se le ve por otro lado una expresión muy rica, como tantas tienen el idioma castellano. Sí. Pero para mí es una expresión que se utiliza cuando tú ves algo en alguien, que te percibes algo, y tu bienestar se lo dejas en sus manos. Una cosa que esté bien. No se lo dices, pero tienes que acompañarlo siempre de un contacto visual de uno al segundo. Tiene que haber un... Sí. Y que él te diga... Sí, yo sé una cosa que esté bien. La sé. De hecho, la carnicería y tal, yo la llevo utilizando... Ya no voy a carnicerías porque... Ya, pero tú tienes muchos amigos carniceros, aunque se te haya hecho vegetariano. Y precisamente, todos mis amigos son carniceros. Todos, ahora que lo pienso, a excepción de mí, que tampoco me considero yo un amigo tío. Sí, tampoco somos tan amigos. Pero sí. Todos mis amigos son carniceros porque llegué a Murcia. Tú sabes que antes de llegar a Murcia yo no tenía ningún amigo. Y dudo que lo tengas, pero son... Bueno, sí, en fin, sí, continúo. Son mis amigos. Si me ven en la acera, llaman a la ambulancia. Y nada, pues yo... ¿Cuánto vas a querer de lomo? Pues no sé, una cosa que esté bien. La utilicé como... Porque lo leí en un libro que era una expresión típica para hacer amigos. Y nada, pues ahora todos mis amigos son carniceros por eso. Porque ellos saben que yo dejo mi bienestar en sus manos y ellos me lo devuelven. Ellos me ofrecen ese bienestar porque yo se los permito. Y es una pequeña ventana a la camaradería que ellos aprovechan. Bueno, pues fíjate que no había yo caído ahora hasta que nos lo has dicho tú lo de los carniceros. Pero me pasó algo el otro día con este mismo amigo, Ángel C. No sé si lo conoces. ¿Ángel C.? Sí, me fui con él a Ikea y tuve yo... Que digo, si aquí hubieran tenido un carnicero o un pescatero... No es Ángel C. Tangana, es que me he quedado pensando. No. C. Tangana no es. No. Si hubiera habido aquí un pescatero o un carnicero, el problema no tenía. Porque había una oferta en el supermercado de Ikea, una oferta con el sobre de 500 gramos de salmón. Eso sí. En la vivienda de Vistabella fuiste al supermercado de Ikea. Pues tenía que hacer cosas, porque estábamos de mudanza y también hay que meter cosas en el piso. No vamos a estar ahí sentados en el suelo. Y entonces la oferta era del salmón de 500 gramos, pero no tenían sobre de 500 gramos. Y entonces ya se limitaban a decir, no, ya la oferta no es válida. Digo, pero la oferta no es hasta el 31 de marzo, nenica. ¿Eh? Que yo sepa, el 31 de marzo todavía queda mucho. No, no tenemos sobre. Pues yo estoy viendo aquí que tenéis sobre de 200 y tenéis sobre de 100 gramos. ¿Por qué no me llevo de 201 de 100? No, no se puede. El tono elevado y ya agachando la cabeza. Digo, ¿dónde está el pescatero aquí? No, somos todos iguales. No somos todos iguales. No somos todos iguales porque si fuéramos todos iguales, yo me estaba yendo esa tarde de allí con la oferta de 500 gramos. Pero no somos todos iguales. ¿No estás debajo del mostrador para el botón de seguridad o ella ni se mutó? Yo creo que ya ni sienten ni padecen. Han mamado ya el carácter sueco. No, hacerse el sueco. Se hizo la sueca. Sí, se hizo la sueca. El savoir-faire. El savoir-faire. El savoir-faire. Sueco. ¿Qué es lo que ha pasado siempre con los suecos? ¿Cómo te parece a ti? No, dicen muy cuadriculados. Muy cuadriculados. Eso viene de cuando eran amigos de los nazis. ¿No acuerdas de eso? Por supuesto. Poca gente se ha llevado tan bien con los nazis como los suecos. Los suecos, los suecos, orgullosos patrocinadores del nazismo. ¿Se puede decir? Amigos de ellos. Colaborador. Sí, colaborador. Como por ejemplo Hyundai con la selección española. Sí, que será. O Chevrolet. ¿O era Chevrolet? Chevrolet, creo que. Si a la selección española ahora mismo le da por matar judíos. Chevrolet. Chevrolet sería a Suecia. Sí. Bueno, sí. De hecho, yo creo haber leído que el alcalde de allí, de Suecia, que era... No acabaron bien. Abuelo de Braymóvis quiso poner un ribete con la bandera de Suecia aquí para un sponsor, como en Madrid llevaba teca. Sí. ¿Te acuerdas que llevaba teca en Madrid? Sí. Cuando estaban con... Que eran Kelme. Sí. ¿La camiseta? O Zamorano, en fin, Amavisca. Y nada, no pudieron ponerlo porque, bueno, los trajes de los nazis es que eran preciosos. Claro, sinceramente. ¿Por qué cosa que los nazis se les puede criticar todo, menos los uniformes? Menos los trajes. Iban de punta en blanco, la verdad. Y no acabaron bien con los suecos, ¿eh? Porque, claro, es que son unos panes sin sal. Son unos panes sin sal. ¿Qué pasa? Que dejaron que pasaran los nazis. Ah, tenéis cosas que hacer por aquí. Venid, tal. Tenemos aquí sofás, camas. Y llegó un momento que se dieron cuenta de que los nazis no simplemente estaban allí de vacaciones, sino que se cogían ya muchas confianzas. Y el alcalde de Suecia. No parate de hablar de Suecia, ¿eh? Bueno, como son tus amigos los de Suecia, ¿no? Pues está aquí aprovechando, ¿no? No creo yo que sea por eso. Como son famosos, ¿quieres tú pegar pelotazo? Desde mi posición, poco pelotazo puedo dar yo. Si acaso llevarme un pelotazo, a lo mejor. Pero sí que es verdad, sí que voy a... De hablar de Suecia, ¿no? Sí que es verdad que quiero coger unas pocas miguicas. De lo que caiga. Dijiste que ya montó una banda de tributos, ¿no? Una banda de tributos. Ánimo Austria. Ánimo Austria. No te vengas abajo, Suiza. Sí, no seas tan duro contigo mismo, Noruega. Dinamarca. Tienes que quererte más. Vente para arriba, Dinamarca, ¿no? Algo así. No te rayes, Suecia. No te rayes, Suecia. Y hablando de... De Dinamarca. De Dinamarca, que estábamos hablando. Acabaron muy mal. Suiza y los nazis. Porque el alcalde dijo... Suecia. Suiza, no. Suecia, efectivamente. El alcalde de Suecia dijo... Adolfo. Adolfo. No se llaman los críos Adolfo, ¿eh? No hay muchos críos ya que se llamen Adolfo. Le ha ganado la tostada a lo mejor Rodolfo. Rodolfo. Claro, es que si va a poner ese nombre, Rodolfo, suena más a tío, ¿no? Se te llena más la boca. Rodolfo. Rodolfo Valentino. Rodolfo Langostino, también. Sí. Ya tampoco hay muchos más. Es que tampoco... Bueno, pero... Rodolfo tampoco tiene esto autoestima como va a hacer grandes cosas. Con esos dos tienen ya un siglo lleno. Rodolfo Valentino y Rodolfo Langostino. El galán de la primera mitad de siglo, el Valentino. El galán de los... Y el galán de la segunda, el Langostino. Claro, el galán de los seres humanos y el galán de los... Oye, ahora que lo pienso, viene de Rodolfo... ¿Rodolfo Langostino viene de Rodolfo Valentino? Me extrañaría, fíjate. No, pues si es que Rodolfo Valentino, Rodolfo Langostino parece que es un juego de... No, yo creo que los dos tienen origen italiano. Y el otro tiene también... ¿Origen italiano? No, origen argentino. Pero origen argentino es como decía, origen italiano. Es un puente para llegar a Italia. No... Bueno, a lo que íbamos, que nos estamos liando. El alcalde de Suecia cogió y dijo... Adolfo, ¿en serio? ¿Cuánto más vais a estar por aquí? Porque esto... Mira, en un par de semanas me dijiste... Ya estáis trayendo tanques... Ya estáis poniendo vuestros propios pósteres en las... Que son nuestras casas, ¿no? Que es una cosa muy personal. Que venga uno de prestado a poner un póster en... Poniendo los cepillos de dientes en las casas, ya. Y Adolfo Hitler, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? No sé, una cosa que esté bien. ¿Unda? ¿Cuánto tiempo vais a estar? Una cosa que esté bien. En alemán... De... De Baviera. De Baviera. Auchbigloch. Tienes algo aquí que... Voy a por agua. ¿Agua para qué? Que has hecho como una tos o algo. Ah, no. Auchbigloch. Estaba hablando en alemán. Una cosa que esté bien se dice en alemán. Ah, que se dice sí. Vale, pensaba que estabas tú con tosera. No. También te digo... Adolfo Hitler diciendo una cosa que esté bien... O sea, la expresión de una cosa que esté bien dicha por un nazi... Esta para cogerla con pinzas. Y... Gracias.